Un acto del federalismo, empezar el lunes en Jefatura de Gabinete, en Casa Rosada, con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. La verdad que una enorme satisfacción para lo que venimos luchando desde hace tiempo para que haya una Argentina más federal y no con tantas asimetrías. Y bueno, lo venimos haciendo de todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Catopodis y, por supuesto, con Juan Manzur, que es un Jefe de Gabinete que lucha realmente para que las obras, que los habitantes del interior del país, como dijo nuestro Presidente Alberto Fernández, tengan las mismas posibilidades que tiene un habitante nacido en la capital federal y eso es una Argentina federal. Hoy las asimetrías más importantes en términos estructurales se dan desde el Norte Grande y los grandes centros urbanos en obras públicas de primera generación como es agua potable y saneamiento. Y nosotros estamos dispuestos a saldar esa deuda, estamos convencidos que a la pobreza estructural del Norte Grande la vamos a combatir primero llevando agua potable, que es un derecho humano, que es vida, que es dignidad. Esa es la instrucción que tenemos el Jefe de Gabinete. Si bien yo represento a la capital de la provincia, hay gente que viene de pueblos muy pequeños de la provincia de Entre Ríos con obras que, bueno, soñaron durante muchísimo tiempo. Así que, bueno, con esa expertise y también con esa sabiduría de ser no solamente Jefe de Gabinete, sino muchos años gobernador de una provincia pujante como es Tucumán, hizo el repaso de cada una de las obras y de qué manera estas obras le mejoran la vida a la gente, no solamente en las grandes ciudades, sino en las pequeñas localidades donde el Estado está presente. Esta firma, la verdad, que va a cambiar la vida y la calidad de vida de muchos vecinos de mi localidad, así que agradezco enormemente a Lenosa por darnos esta posibilidad, sobre todo a localidades tan chiquitas como las nuestras, porque la verdad que se nos dificulta visibilizarnos. Entonces, que el Estado Nacional nos dé esta posibilidad, la verdad que es impresionante. Una obra que duplica la capacidad de agua potable para nuestra, de posibilidad de agua potable para nuestra ciudad, una obra con una fuerte inversión del Gobierno Nacional en nuestro territorio, así que verdaderamente muy contentos, muy orgullosos. Esta posibilidad que los pueblos del interior estamos teniendo de desarrollarnos en momentos muy críticos que tiene todo el mundo y que la Argentina no ha estado exenta a los mismos. La política que se viene llevando desde el primer día que asumió el presidente Alberto Fernández, es que es darle a la obra pública una territorialidad y en este caso, fundamentalmente, a municipios de todo el interior de la Argentina. Y son obras que si no fuera con el auxilio y la presencia del Estado Nacional, serían imposibles de concretar, porque aquí están ciudades grandes del interior, pero también hay pequeñas comunas o municipios que tienen el mismo derecho al agua potable y que sería absolutamente imposible financiarlas con los fondos municipales. Y la verdad que esta obra nosotros lo denominamos un barrio, pero realmente es un asentamiento con 1.300 familias. La infraestructura para que esta gente pueda vivir mejor era imposible por parte de nuestra, así que para nosotros es una obra de real importancia. Ha crecido tanto la ciudad que, bueno, los barrios periféricos han ido quedando fuera de las redes de distribución del agua domiciliaria. Y esta es realmente una solución total y absoluta para esa falencia. Así que estamos muy contentos, muy contentos con esto y vamos a llevar muy buenas noticias para el año tuyo.